Listo, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos el día de hoy acá con Shirley, una de las integrantes del equipo de la Fenix FC. Acaba de terminar el amistoso y nos ha regalado varios bonitos goles. ¿Ah, qué tal, Shirley? ¿Cómo estás el día de hoy? Ahí todo bien, dándole nomás. Listo, bueno, te hemos visto jugando en el medio y adelante, pero así en Fútbol 9 o en Fútbol 11, ¿dónde te sientes mejor ubicada en el campo? ¿Cuál es tu posición? Adelante. Adelante. Le pegas bien de afuera, ¿no? ¿Practicas así y también te entrenas independiente o solamente cuando ya hay entrenamiento? No, es que hay independiente nomás. Solamente cuando vamos a jugar así nomás vengo. No entreno nada. Ah, mira, a ver. ¿Cuánto tiempo que practicas el deporte de fútbol? Ya, como 5 años, 6 años yo voy jugando. 5 años desde chico. Si no es indiscreción, ¿qué edad tienes? 22. 22. 22, o sea, de los 17 para 18. Antes de ser mayor de edad ya estaba jugando fútbol. Listo. Y bueno, una de las últimas. ¿Y qué opinas? Bueno, que ahora ya la gente está poco a poco reactivándose por el tema que hemos tenido lo de la pandemia. ¿Cómo ves eso ahora el deporte? Nada, bueno. Solamente cuando estaba la pandemia no se pudo jugar, pero ahora ya todo para adelante, ¿no? A darle con todo en la cancha. Exacto. Aprovecha ahí y mandarle saludos de repente a alguien de tu familia, a quien quieras. Nada, saludos a la familia Peso, Peso Pipa y darle para adelante para mi hijo y yo y todo por él, ¿no? Que algún día llegue a ser más adelante algo más. Exacto. Listo. Muy bien. Entonces espero que no sea la última que cantemos tus goles, ¿ah? Listo. Suerte, éxitos.